¿Lo puedes tratar? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué es el cartel? No, no. ¿Qué es el cartel? No, no. ¿No? No, siquiera. Mira, esto está duro. ¿Dónde? Aquí. ¿Qué? Pero dice que no va a faltar. No, 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 no va a faltar. ¿Qué? ¿Qué? Yo quería ver un raro. No, es un raro. No, es un raro.